Bien, seguimos con esta cobertura especial a propósito de que ya la tormenta tropical Isaias impactó a la República Dominicana y ahora su centro se encuentra sobre Monte Plata. Las autoridades continúan vigilando esta tormenta tropical que mantiene bajo alerta a todas las provincias del país, mientras que, como nos cuenta Dayacena, denuncias de necesidades no suplidas, falta de información e imprudencia de algunos ciudadanos hicieron notar en el Gran Santo Domingo. Adelante. Las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias por la presencia en el territorio dominicano de la tormenta tropical Isaias continúan. Ratifica y eleva otras provincias a alerta roja. En alerta roja continúa la Alta Gracia, la Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, Tuarte, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, el Seibo y el Mayor. En Amarilla, Espaillat, Monte Cristi, Puerto Plata, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Samana, Pau Orujo, Pedernales, San Juan, Monseñor Noel y Santiago. Y es que desde ya las autoridades aseguraron que tienen listos los albergues para recluir a personas que residen en zonas vulnerables del país, respetando los protocolos de contagio del COVID-19 y debido a que se proyecta un aumento de lluvias. Tenemos una capacidad ahora actual para manejar lo que es el asunto del COVID-19 de unos 167.157 personas. Ya hay un protocolo establecido entre todas las instituciones que componen la Comisión Nacional de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia. Pico máximo, la parte azul de 150 a 200 milímetros, la parte naranja entre 100 a 150 milímetros de lluvia. Además, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, tras realizar un recorrido por áreas propensas a inundaciones, realizó un llamado a la ciudadanía. Que no tire en el día de hoy ni el de mañana, que no saque la basura a la calle para evitar que con las lluvias se tapen los inbornales y el proceso para evitar las inundaciones. Mientras que con pocas expectativas y muchas necesidades se pronunciaron los residentes en zonas que bordean al río Osama, como la Ciénaga y los Guandules. Aquí anterior cuando estaban las viviendas ahí, nosotros se atajaba un poco, pero como nosotros vivimos en lo alto, casi no puede llegar el agua que se desplace hacia acá. Estamos rompiendo mansiones de casa, yo viviendo medio a medio arriba y todavía no me han dicho nada. Muy mal, mucha agua, no hay ayuda, no nos dan ayuda de nada. Aquí pasándola mal estamos. No obstante, quienes fueron el objeto de la opinión pública durante la mañana del jueves fueron 16 hombres que desafiando la alerta roja en el Gran Santo Domingo, se adentraron a la playa de Guivia para ejercitar surf. Se lo voy a quitar el micrófono entonces. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Permiso. Y es que pese a que el lugar tiene vigilancia de la policía municipal, estos no evitaron ni alertaron a los surfistas, quienes posteriormente tuvieron que ser sacados por la Armada de la República Dominicana. El riesgo sería si el ciclón estuviera aquí. Yo considero que no hay ciclón ahora. O sea, lo que hay es ondas tropicales y eso arrastran por debajo del mar las ondas que chocan con los arrecifes, que son las olas que nosotros surfeamos. Tras los esfuerzos de las autoridades marítimas del país, que se llevaron a cabo aproximadamente por una hora, los surfistas quedaron detenidos temporalmente. Dayacena, CEDENI.